Música Resumen informativo de Argento Defensa Ejército Argentino, curso avanzado de montaña invernal Comenzó la etapa aplicación del curso avanzado de montaña estival 2024 que dicta la Escuela Militar de Montaña En ella los soldados se instruyen en la ejecución de navegación nocturna, construcción de refugios improvisados, supervivencia y rescate en avalanchas, entre otros Además, completaron una marcha de 20 kilómetros con mochilas de 25 kilos desde el Cerro Catedral hasta el Refugio Frey Cruzando un filo de más de mil metros de desnivel Estas actividades permiten a los cursantes adquirir conocimientos y experiencia para desplazarse y sobrevivir en ambientes geográficos desafiantes Música Resumen informativo de Argento Defensa Música Resumen informativo de Argento Defensa Música Música